Llegamos desde el Parque de Venezuela, hoy sábado 29 de junio de 24, con este fuerte sol que azota a Colombia, al Valle del Cauca, a Cali, a la Comuna 20 de Siloé. Y siguen allá los rezos de este grupo católico que se va levantando ya. Unos siguen hincados, otros se levantan, se cansan de estar arrodillados, rezando acá en la montaña mágica de Siloé. Mientras las personas llevan las mascotas y nosotros continuamos con los cultos, la libertad de cultos en Colombia. La gente sigue rezando hoy, 29 de junio de 24. Todos se hincan, vamos a ver si van a cantar o van a proseguir con el desfile, con la caminata, caminata católica, hoy 29 de junio de 24. La gente está haciendo ejercicio, mientras uno reza nosotros hacen ejercicios y ahí comienzan a cantar Camina Pueblo de Dios. La religión acá en Siloé, Cali, Colombia, Suramérica, con este fuerte sol. Siguen adorando a Dios, la libertad de cultos este sábado, 29 de junio de 24, con este fuerte calor. Y ahí siguen cantando con esta marcha católica acá en Siloé. Siloé, 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 Siloé en el Facebook. Siloé, Siloé.